Llevo ya un tiempo probando este AeroBook Pro, sucesor teóricamente del AeroBook normal y toca ver si es digno sucesor o no Este era un equipo que esperaba mucho, la primera generación fue un gran éxito tuve varios de ese primer modelo y no podía estar más contento ahora llevo ya varios meses probando este Pro y hay cosas que me gustan y cosas que me temo que no puedo dejar pasar lo primero la construcción es de 10, tu ves este ordenador y la impresión es de que tienes delante un equipo de 1000€ sobre todo si pones al lado un equipo occidental medianamente caro me alegra ver que han mantenido calidad en ese aspecto si que se echa en falta un sensor de huellas en el botón de arranque o en el trackpad porque si llamas Pro a un equipo pues algo así tienes que meter si no llámale Plus o V2 o lo que sea disponemos de una buena cantidad de RAM, no tendremos problemas en eso pero se trata de un tipo antiguo DDR3, no entiendo que no hayan metido DDR4 aquí, además está instalada en un solo socket así que nos olvidamos de una configuración de doble canal y para colmo corriendo a 1.6 GHz vamos que salvo por la cantidad, el resto no presenta una configuración precisamente Pro es cierto que quien compra un portátil de estos precios no espera lo top de lo top pero hemos visto mejores configuraciones en precios reducidos como el Chewy HeroBook Pro así que si se puede si tan solo hubieran puesto dos sockets de 4 GB cada uno corriendo a doble canal pues mejor, el cambio no es que fuera drástico pero todo ayuda el procesador es un Intel Corea M3 de octava generación, el 8100Y, corriendo a una frecuencia base de 1.61 GHz, se trata de la octava generación de estos Corea M3 y este concretamente data de finales de 2018, está fabricado con una litografía de 14 nanómetros y tiene un TDP base de 5W esta es la potencia a la que Intel recomienda instalarlo, luego esta se podrá o no incrementar según la refrigeración del equipo pero esta es la que indica Intel este procesador dispone de dos núcleos y cuatro hilos de ejecución y está claramente pensado para movilidad de ahí también pues ese TDP tan bajo el rango de juego de este TDP varía entre 4.5 y 8W si miramos la hoja de datos de este procesador, bueno, entendemos por qué monta DDR3 y DDR4 según esta hoja no admite este último la cache integrada por cierto es de 4 MB, este chip integra una gráfica Intel 615 basada en la arquitectura Kaby Lake, el salto entre este 615 y el 600 es enorme duplicando de 12 a 24 los canales y llegando a duplicar en algunos test el rendimiento sobre ese 600 respecto al panel, 13.3 pulgadas de tipo IPS ofrece un brillo excelente y además un reflejo enorme siempre podremos ponerle un protector mate aunque restan nitidez a la imagen los marcos integrados ya que es totalmente plana, lisita, son muy pequeños mirad, comparado con este HP que ronda los 900€ estéticamente han hecho un gran trabajo la cámara está integrada en el marco superior y no hay mecanismo físico para taparla habrá que tirar de cinta aislante como vimos en el primer vídeo, el audio es realmente poco potente no creo que la diferencia en coste sea tanta entre meter unos altavoces mejores y estos tal vez me equivoque, no da mal sonido, es correcto, pero un sonido bastante bajo en lo que respecta a las salidas de vídeo, dos, una por HDMI y otra por USB-C aquí he tenido una grata sorpresa, podemos usar ambas a la vez y hacer uso de dos monitores externos además del monitor del propio portátil, o sea en total tres pantallas que es lo que básicamente se llama productividad la salida de vídeo de HDMI puede dar hasta 4K 30 Hz y la de USB-C hasta 4K también, pero en esta ocasión 60 Hz o sea si tenéis en casa la típica tele 55 4K, ahí podréis disfrutar de todo el 3165, hablo de Wi-Fi, no es el mejor chip Wi-Fi del mercado y si tenéis fibras superiores a 300 pues desde luego no es el más indicado aún así la cobertura de este equipo ha sido correcta, lejos del router en 5 GHz no tengo queja aquí la cámara está situada como decíamos en el marco superior, es de 2 megapíxeles y tiene un rendimiento pobre, salta fotogramas sin conocimiento ya que de los 30 FPS teóricos que dice que admite, bueno pues da 8 y contentos el teclado es una de las mejores partes del equipo no solo por su implantación perfecta en el equipo sino porque ocupa toda la superficie de lado a lado también lo digo porque tiene una retroiluminación de 10 uniforme, potente, además el color oscuro de las teclas pues hace que su visibilidad sea aún mayor en cualquier entorno hay otros equipos que no sé por qué han puesto las teclas de un gris clarito que se confunde con el banco y no se ve ni lo que pone el recorrido de teclas es perfecto, da gusto utilizarlo y además no es nada ruidoso para rematarlo es la columna derecha con teclas directas de inicio-fin, página arriba y abajo en definitiva un teclado que quisiera yo pues en todos mis equipos solo le falta claro que sea en castellano el trackpad ha resultado muy cómodo, muy preciso en general una muy buena experiencia con él es grande, admite gestos y dispone de botones físicos integrados debajo contento con él también el equipo dispone de puertos USB-A y de un puerto USB-C que en teoría no se admitirá de todo con diferentes adaptadores y hub se ha podido tanto sacar vídeo al monitor como usarlo de hub USB este mismo dock que suele utilizar además para elevar un poco el teclado pues va a las mil maravillas la salida de vídeo como decía admite 4K la de USB-C a 60 Hz en lo que respecta a juegos este procesado está destinado a movilidad es decir portátiles y además para un uso ligero de ofimática multimedia navegación y eventualmente algún juego ligero como digo en el League of Legends proporciona en Full HD con estas calidades unos 40 FPS que no está mal el juego es suave y no es sentido que reinquease pues en ningún momento pero bueno yo no soy jugador y seguro que en momentos intensos de batalla la cosa pues cae probando algo fuerte el Wolfenstein un juego que demanda mucho en Full HD sin jugable mueve mejor de lo esperado pero así no se puede jugar si bajamos solución a la mínima que admite pues empieza a ser ya jugable te puedes echar unas partiditas las cifras en benchmark son las siguientes en Geekbench nos da la versión 4.5 creo que es cerca de 3.000 puntos en un solo núcleo y rondando los 5.800 en multinúcleo recordemos monta dos núcleos el que más sorprendido es el Half-Life 38 FPS en Full HD que esperaba con este procesador esperaba bastantes más renderizando el vídeo de ejemplo de Camtasia una prueba que suelo pasar tanto a los portátiles como a los mini PCs tarda un minuto y 49 segundos más que el Chewy Lark Box que os enseñé hace unos días lo que nos hace pensar o me hace pensar que este procesador pues pide un TDP superior la batería de 37 vatios hora debería dar cifras mucho mejores aquí estoy especialmente cabreado y es que con el TDP como viene 5 vatios el equipo en las circunstancias que siempre mido yo los portátiles que son al 75% de brillo y streaming wifi Full HD ha dado unas pobres 4 horas y media una verdadera castaña pero es que la cosa se pone peor y si no seguís escuchando aunque en la web oficial he leído que admitía Power Delivery para la carga os puedo asegurar que no es así he probado todos los cargadores del más ligero al más potente y ninguno ha conseguido activar el PD ¿se enciende la luz de carga? sí pero no veo la transferencia alguna en el medidor y bueno el cargador tampoco genera nada, cero aquí una decepción me ha llevado tremenda y es que tener que cargar con ese cargador DC que viene de fábrica pues es superior a mí vaya pifiada adiós a poder llevar una Power Bank PD como esta para cargarlo en cualquier sitio o cargarlo en el coche solo por esto pues lo voy a vender así que la carga con el propietario y esta tardará pues unas tres horas vamos que entre la pobre duración de batería y la ausencia de Power Delivery el equipo pues va a salir de casa pero ya el equipo calienta la zona de carga ligeramente bueno y algo más que ligeramente en el funcionamiento normal pues se nota algo de calor pero no excesivo en cuanto a emisiones cero emisiones en cuanto a ruido no tiene ventilador es una refrigeración pasiva que está bien porque es silencioso pero si queremos subir el TDP pues tal vez echemos de falta pues una refrigeración algo más activa la BIOS está totalmente desbloqueada y me ha llamado la atención esta opción de enable usb vamos habilitar usb que estaba deshabilitada pero el usb funcionaba igualmente activarla no ha cambiado absolutamente nada podremos jugar con la velocidad del procesador ya que no deberíamos tener problemas subiendo el TDP hasta 10 vatios y sí que notaremos bastante diferencia antes de daros las conclusiones os animo a suscribiros a compartir el vídeo y a seguirme en twitter e instagram y unidos al canal de tele grande de chollos tengo en mis manos un equipo muy decente pero que como actualización de la anterior se queda corto es más un salto hacia atrás que hacia adelante con una construcción impecable un teclado genial retroiluminado la ram que debe llevar aunque funcione con un solo canal el panel muy muy bueno y un rendimiento del procesador de sobra para ofimática y multimedia que además es mejorable subiendo el TDP de ese procesador los puntos negativos la batería me parece escasa en duración y ausencia de power delivery pues son para mí son determinantes se puede conseguir en españa sin buscar mucho por los 380 euros así con algún descuento y en china pues por algo menos os dejaré enlaces abajo espero haberos ayudado y os veo en el próximo vídeo un saludo bye y